Hola a todos, seguimos aquí con Sekiro, ya ganamos a los monos del biombo y hoy habrá que ir al valle sumergido. Buenas tardes. Hola, bien. Buenas a todos. Muy buenas. Pues venga, dale, dale, que queremos ver acción. Ha muerto. Es un muerte más, ¿eh? No, 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 no es. Sí, se ha ido. Pero que sigue vivo. Vale, vale. Ay. Vale, esta es la zona en la que el boss es el mono. Vale. Así que habrá que ir hasta él y habrá un minibus entre medias. Vale. No sé si tengo semillas de calabaz. No, vale. Esta zona hace viento y hay muchos francotiradores como este. Así que has de vigilar tu culo, ¿no? Sí. Pero son bastante débiles. Ajá. Ahí. Guau. No sé el camino, pero creo que es bastante fácil. Ok. Sí. Sí, ya me acuerdo. Bueno. Este tiene un cañón Estos son bastante más fuertes Bueno, es una escotota Vale Hay que ir con cuidado Pero ya casi está Este podría ser un mini-wash si le pusieran más vida Perfectamente Ya está Vale Y aquí está la hoguera No haces fácil, eh, Biel Parece fácil viéndote a ti, eh Solo llevamos tres muertes, eh Está súper bien Va, aquí está nuestro boss Va, mini-boss No es muy difícil Bueno, a ver Para que nos mate No sé esquivar eso Se cuesta, eh Hasta los mejores Tenéis puntos débiles Este tipo de enemigo Hay otro En la siguiente zona Lo cuesta bastante Siempre hay algún enemigo, eh Que siempre nos cuesta más que otros Es una pasada, eh Verdad A mí también me pasa eso Lo que dice yo Nooo Muerte No pasa nada Venga, esta es la buena Seguro Es que además están los que disparan No, no lo entiendo Nada, de locos No, ni No lo entiendo Hostia Está costando, eh Ay, ay, ay Se huele otra muerto Yo no digo nada Dani Lástima Muerte más Otra Ay ¿Eso? Esto, claro Es cuando mueres cinco veces ¿Ah, sí? Sí Shadows Die Five ¿Qué pasa? Que me he despertado Otra vez de la siesta Mal Bueno, y me acabo de levantar Yo de una siesta igual Lo juro, además Estoy igual que él ahora Parece que te cuesta, dice Ah, vale Morir del todo Ah, vale Era como Te está humillando Oye Tampoco es para tanto Solución con muertes Madre mía Ah, vale Sí Ahora nos enseñan Lo de la gripe ¿Qué es eso? Que cuando mueres Unas cuantas veces Alguien Y a la gripe Ah, lo sé La puedes curar Con un objeto Pero hay pocos O puedes hacer que la gente O sea, por tu culpa Y por tus muertes Mueren más personas Sí A ver No, no mueren Pero Yo no digo nada Pero lo digo todo O sea Eres el mal Sí Eres el mal Me cago Me cago Ah, se puede bloquear el agarre Vale Ya está Ahora has entendido ¿No? Ahora has entendido Ha costado ¿Eh? ¿Qué? No te creo ¿Qué? Dale, dale Lo han detectado Los tiradores Ah Ya está Madre Ha costado Hay Hay otro Más adelante Vamos Espo Aquí ¿Qué? aquí nos disparan no hay manera no hay manera me cago en ¿y esto? ¿qué está pasando? vale, aquí hay un hito vale, bien adquirir habilidades a ver, ¿qué harás de habilidades? no, me guardo que aún no estoy necesito cuatro puntos y este me los va a dar ah, míralo, el del 4-5-1 le puedo llamar así, ¿no? 4 no llegamos, yo no me he llegado ni al 3-4-3-4-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Volvemos a subir de nivel Y esto hace que nos cueren más Los estos, ya está Muy bien A ver el dinero Aún no podemos Porque hemos muerto antes Si no lo podríamos Venga ahora que se viene Que se viene Que nervios Queremos voces Queremos sangre Vale Si vamos por ese puente Se rompe y caemos Y nos come la serpiente Que está ahí La serpiente es a grande blanca Si Que le habíamos ya perforado un ojo No Así que iremos sin Llamar la atención Si se puede Sabes que no es tu fuerte El sigilo Vale Lo he dicho Lo he dicho Vale Lo vuelve a intentar Es un valiente Ojo Ojo Que le has hecho la trama Bien 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 Uy Te he visto un poco Jodidillo Creo que Creo que me he dejado Un estus Así que Cuando llegue a la siguiente hoguera Iré a buscarlo Así que Esta es la zona De los monos No solo con espada Sino que también con Rifles Me cago en tío Pero que les paga estos monos tío Son como los monos de los simpson Tío Esos que escribían para el señor bar Los guiones ¿Te acuerdas? Que tenía un grupo de monos Contra Y ya está Eh Si Vamos a pasar O sea Te metes dentro Te cargas al líder Ahora lo que te van a lanzar Son excrementos Te van a lanzar Uy Uy Como disparan Uy Míralos Míralos Que tiene una puntería Infalible Estos monos ¿De dónde han salido? Bueno El estus Ya lo iremos a buscar Ahí va Pues ahí veo Lomo plateado Un mono Gigante Copito de nieve Me cago Este sí que es un boss ¿No? Sí Vale Tiene una espada en la cara Tío Y clavada Ahí va Ahí va Bueno Y podemos hacer esto también Hace mucho daño eso Esto es bueno Entonces se ha equilibrado Un poquito de nieve Bueno Bueno Te ha tirado mierda Te tira excrementos A ver Es un mono Se ha cumplido la profecía Es verdad Los tira Al, al, al Va El segundo golpe Bueno No es muy fácil de ser Bueno No es muy fácil de ser Oh no No es muy fácil de ser ya que si estás bien es que lo tienes eh ¿qué haces ahora? ser ragea es como una gema de vida vale pero si ya casi lo tenías para que podamos sacar la ragea bueno por si está más cerca de matarme a otra de estos vale vale y ya está muérete ya mono asqueroso Timmy ala adiós perdió la cabeza ¿eh? escúchame está sin cabeza peleando pero esta segunda fase la tengo bastante mejor pero no sé si podré hacerlo lo morado que ha salido que es ¿el qué? eso es terror si se llena la barra mueres hostia directamente sin más uuuh se ha llenado un poco ahora otra vez es solo cuando hace el grito bien bien oh que guay cuidado que ahora el terror ahí va se lanza al agua tío pero la cabeza la lleva en la mano ¿eh? el tío bien bien muy bien vale este es difícil cargarle la barra esa es de acabarle quitando toda la vida si hay que matarlo ya no puedo usarlo más bueno vale no me queda tengo las dos pero no lo voy a usar bueno y poder revivir una vez aún ¿no? si se está complicando la cosa cuidado amigo bien muy bien ¿de dónde va? está el muro hijo oh que bueno que épico pensaba que lo habías hecho a posta tío si pero no sabía dónde me iba a colgar pensaba que me colgaba él también quita vida el grito un poco hostia no me había fijado en eso le queda poco que lástima ay mira que le queda poco te la juegas a la última bien espérate 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 casi está ¿eh? me cago ay me pongo un golpe yo he quitado un poco es verdad no me había fijado bien eso adiós joder que combate tío ay pensaba que iba a hacer el grito ahora no me cago qué agonía de combate muy muy resistente este tío Dios debería estar vamos vamos bravo 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 te la has quitado ahí te la has vuelto a sacar increíble bueno y tenía como era como un parásito que tenía dentro tío era placton muy buena y este que grita no lo sé es su alma es su alma es su alma vale ya me ha encantado como has aguantado ahí tío la presión es increíble muy bien muy bien ahí está aquí mejoramos el ataque y de habilidades esto que hace bueno esto está bien si hace que me oigan menos los enemigos así que si vamos aquí encontramos uno de los materiales necesarios para hacer el incienso si y que ya tenemos uno de dos uy vale el estos ese ya lo buscaré fuera de cámara y ahora ya podemos ir a la siguiente zona que son las profundidades de Ashina oh ya nueva zona nueva zona bien esto es como siempre hablando del tiempo tranquilamente habían sacado el perro a pasear la típica el típico los dos que van a sacar el perro a la noche a pasear y vienes tú y los matas tío increíble o sea venga a ver por donde vale hay que ir a donde empezamos el juego que es aquí detrás y este va a estar todo el rato explicándome explicándonos que oye una voz cantando una canción y estará todo el rato por esta zona buscándola y por aquí nos encontraríamos un miniboss pero si atacamos por aquí arriba le podemos quitar la primera barra de vida ajá buen truquito bri consejo aprendan sombra solitaria espada larga el humilde además espada larga sabes hace llamar el picha brava sería en la andalucía sería el picha brava hay hay que te la ha liado que me parece muy raro que hagan patadas y no los esquivar muy bien vale pero al final es como si usara un brazo ¿no? sí lo tienes casi ya es tuyo adiós dolor de cuello te cuesta cuando tragas y él te lo cura vierutón complex joder lo has dejado fino y estamos en la mazmorra abandonado bueno ya está zona de barro de suciedad siempre hay uno también bueno y tóxico vale esos enemigos hay cuatro creo no los sé matar eso te da terror y te mueres vale o sea que vas a pasar de ellos mucho muy fuerte vale ya podemos comprar lo que queríamos ahí hay vamos ahí está otra vez el de la melodía no hablaremos con él porque es bastante pesado a mí si vamos aquí tenemos 500 y usamos este será 1500 y 500 más ya está este tiene ahora la gripe ese es el que lo ha pillado por tu culpa por morir cinco veces muy bonito ¿lo vas a curar o qué? no hola hola lo ha dejado el COVID ahí tío que es que es que es no pero es que creo que ese objeto si lo usamos nos da para vivir una vez más muy bonito bueno no lo podemos hacer si este es tu ídolo el mío desde luego no si nos explica que el escultor tiene gripe también venga aquí todo el mundo con gripe esto es un festival hombre y podemos hablar con el niño de que ya tenemos la flor hay una manera de hacerlo sangrar a ver aquí pone el ortaquero que era un descendente celestial antiguo el ortaquero y el smauquero fijo está los descendientes de orta y smau ya está descubierto vale vale el brazo sobre el incensiar o intentó cortarlo con una espada fue increíble la herida se cura al instante sin deslamar una sola gota de sangre me encantaría que lo terminase con un nada de locos nada de locos lady tomó dijo sin ella no podéis deslamar vuestra sangre que no nos explica a qué se refiere pero sabemos que es las lágrimas del dragón es a lo que vamos venga a por las lágrimas del dragón ¿no? sí y ya tenemos seis estros que podrían ser siete pero bueno no pasa nada no te traumatices con eso que sé que eres de rayarte con estas cosas ya lo hiciste en Dark Souls 1 me parece que fue ¿no? es que gasté un alma llena de fuego y te acompaña toda la vida esa ese sentimiento de culpa ¿eh? sí, sí venga oh ah, vale te has dado vale, vale te has agarrado ahí nunca me acuerdo que este tío se puede agarrar está ahí como quieto ¿no? en plan camuflado con las piedras qué cabrones ¿te ha visto algo? no ah, como salía el marcador es amarillo vale, aquí está el el otro que es como el que nos ha matado dos veces vale así que vamos a pasar del primero para quitarle un punto de vida ¿no? supongo vas a esperar o pasas del directo no, hay una estrategia para matarlo este es obligatorio el otro no ah, vale ah, mira genial y hay una estrategia porque estás rodeado de gente con cañón y pistola pero si usamos un posicionamiento y el dulce para que nos vean menos como Putin como Vladimir Putin vale dime entonces usamos el dulce de Gachín si y usamos esto bueno nos ven igual pero no pasa nada vamos aquí esto de que nos sirve igual no pasa nada porque lo has cagao ¿no? intentas ahora disimular y le he liado pues vuelve a la hoguera no pasa nada aquí no ha pasado nada el dulce se guarda creo que aún lo podemos aprovechar bueno, es como si se te cae al suelo a ver, soplas un poco y te lo vamos a poner la boca y ya está ahora no nos han visto ahora no, ahora sí que va bien toma calvo que te lo vas a comer eso va esa ya se la ha llevado hace lo mismo igual vale no oh, gualda tío es que te quita casi toda la vida es increíble esta zona, ¿no? ya a ver, si venimos aquí no nos pueden dar bueno se te ha rozado la oreja bien casi lo tienes, ¿eh? no se lo estaba bloqueando ay, casi lo tenías, tío no va a quedar esto vale a ver ahora bien bien venga va, casi lo tienes no, no no, no, no no, no estás muerto no estás muerto no estás muerto, va va, ven no hay manera bien, ahora bien y casi te queda uno bien ahí está a tu casa, cerdo vale, vamos a volver y para subirnos la vida claro bien ay bueno ay ahora sí y subimos la vida muy bien vale ala aquí vuelve ah, no, este es otro a ver dice que a un simio le ha hecho esto ah, que era el que has matado supongo, ¿no? vale ahí va es otro ha vuelto no en serio pero qué cojones pero tiene mucha menos vida a este no puedes pillarlo la primera el primer golpe desprevenido no, este no y con las cosas esas que te hacen más sigilo no y es un miniboss este joder cuidado con el terror que ha sido muy pronto para ir venga si a este ahora sí que le puedes dar un ahora sí que se le llena es verdad la barra bien vale ahora llama a otro vale a otro mono pero hay una hay una estrategia para matarlo a ver cuando el blanco haga el grito el otro vendrá por mí ajá ah vale vale ok y es cuando aprovechas para darle ¿no? sí o sea ahora entonces le hacemos bueno es que está muy cerca ahora pero le podemos hacer así igualmente vale pero bueno es hacer eso ya pero mejor claro la puta es que estaba muy cerca de hostia ahora ahora vendrá y la hacemos así y bueno se ha ido aquí está así estaba que lástima ah le vuelvo a bajar la barra ya ¿por qué no le doy? no sé qué raro ay dios pero qué le pasa a este cabrón es que ya ya le lía no va a pasar nada que haga el grito sí no lo hace quizá mejor ataca al otro para que haga no 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 hay que matar a este ahora es que no quedan petardos ah claro pues murió muerte más no 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 ah no claro perdón perdón ah es que nunca puedes acabar de llenarle la barra tío eso ya pasa ahora sí ahora 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 hay que matar ah podemos morir porque como hemos matado a este podemos morir otra vez ah bien bien eso es bueno y tenemos grajeas pues dale ahí por si no hubiera un mañana y ahora este debería ser fácil pues si no hubiera fallado los petardos lo hubiéramos matado al otro mucho más fácil no veo, no veo y mierda a veces pasa eso eh tiene enganchada ahí la cámara y no hay manera usamos las dos grafeas la saco ya ¿no? venga último los combates contra los monos se nos están complicando yo le diría a este el mono que no sabía aceptar la derrota oiga que ya le hemos matado dos veces cuatro bueno ahora hay cuatro ya y ahora sí que sí sí ahora sí que sí seguro que hay no volverá a molestar que pesado por dios coge la cabeza esa y tírala pero volvía porque no hemos matado al gusano con la espada mortal ah y tú no lo sé ahora te has dado cuenta de eso claro bueno no es el personaje que se da cuenta eso sí nos da un recuerdo para subir el daño eso es buenísimo eso está muy bien ahora sí me han dado un logro no sé por qué yo ya lo hice no lo tenías ah vale ya sé qué pasa ¿por qué? yo lo que hice porque me equivoqué fue ir a esta zona antes que al otro fui a esta zona antes que al mono y luego volví entonces no hay que hacer primero ese claro no estaba aquí y me han dado una cosa nueva que no sé qué hace envuelve la hoja con la sangre de las víctimas para extender su alcance hace que llegue más lejos la espada creo que esto es buenísimo pero gasta siete emblemas que es mucho entonces no lo vamos a usar pero bueno pero ahí está por si acaso sí ahí subimos el daño y ahora llegaremos creo que ya a la aldea mi no primero a un bosque vale aún no es la aldea el bosque amigo voy a ir a por aquí aquí no era ah bueno sí pero esto nos lleva ah mira nos da un objeto esto que hace los monos se esconden en la oqueda pueden fermentar y producir sake el col de mono toma ya también son borrachos solo les falta jugar a póker ya disparan tiran excrementos beben y fumar les falta fumar y tirar excrementos estaría bien a ver vale ahora sí por aquí llegamos a ah vale hemos ido por el otro lado vale vale es por ahí delante ahora bien y ahora sí estamos en el bosque este no debería aparecer bueno pasamos de él ah claro porque hemos matado al mono por eso aparecen ah es que cuando yo lo hice no había matado al mono pero claro vale este bosque está lleno de niebla pero hay que encontrar la manera de quitarla está lleno de espíritus de los que pasaremos sí que nos atacan vale vas a saco ah bueno este hombre que es un monje supongo nos pide que acabemos con los que se opone a Buda que es el que ha hecho la niebla y nos explica dónde está y cómo llegar bueno si nos explica que el templo está cerrado pero que hay un agujero en el techo hola o sea la manera de poder entrar y cuando los mates la niebla se irá también ¿no? sí imagino yo vaya sí cuando lo mates se irá la niebla vale así que está lleno de espíritus que podemos pasar bastante y como en todos los juegos pegado a la pared llegamos a la salida es verdad tío no falla es una premisa que siempre se cumple y si vamos creo que es por aquí vale no sí es aquí hay unos monos ¿qué? y ahora vendrán y vale con los monos pero que tan si otro borracho hostia sí míralo es el que le suministra el alcohol a los monos ala el cual es si usamos la misma estrategia del aceite que no teníamos solo nos queda uno así que lo haremos sin aceite vale es un poco más lento supongo ¿no? pero bueno sirve no hace el mismo daño hostia hay que darle dos veces sin el aceite claro claro uuuh buena no vale no, no muy bien muy bien no sé cómo no me ha dado eso ya bien ahí se lia un poco eh ahí se lia un poco seguimos por aquí seguimos por aquí esto fue difícil de encontrar la primera vez claro claro es una rama en medio de un bosque de niebla pero bueno al final llegas una zona un poco laberíntica ¿no? si, no sabes a dónde ir claro, claro pero al final es ir aquí y ahora en el tejado ¿no? supongo por lo que ha dicho y llegamos al mini jefe más difícil del juego que es este de aquí pero es mini jefe también yo es que alucino tío vale mucho cuidado hay que matarlo con esto porque si no sería imposible no podríamos si no ¿esto qué es? noble de la niebla ha costado bastante pero lo hemos conseguido pero si ¿esto qué es? molinete 2 si madre que parió me has engañado pensaba que era jodido de verdad hostia y ahora revela el bosque de verdad y hay objetos pero no no lo exploraremos no lo asaco ala como hemos en realidad hacer esto antes de matar al mono es buenísimo porque no aparecen todos estos ya claro no te aparecieron claro que me matan lo está mal está lleno tío hola usted va a morir ¿dónde voy? hasta subir por la rama aquí vale ya está ah vale no pasa nada bien ready hasta aquí hay un oferente que no me acuerdo que vendía pero lo miramos venga a ver que tiene algo interesante no grajea vale vale aquí detrás no me acuerdo si era miniboss no no es miniboss entonces bueno podemos luchar contra él es como el miniboss de antes así es como de las patadas que la espada larga vaya hostia veneno así enveneno estás al límite bien muy buena ya es tuyo casi bueno eso sí estás envenenado si da igual porque aquí no sigue la zona y podemos volver y si no tendríamos la cura vale las escamas estas si haces una misión te puedes subir aún más el daño pero como no sé cómo hacerlo y creo que es un proceso bastante largo y tampoco lo necesitamos no lo vamos a seguir además aún no podemos hasta el final del juego vale y creo que nos dará tiempo de hacer el siguiente venga vamos a hacer ahí esta aldea está llena de gente débil que gente débil te ha quedado ahí plan no pero que parguelas son lentos y no te siguen aquí hay un esto esto sí que lo pillas ¿no? sí bien ahí va este es fuerte el campanero pasando de todo vale y aquí venga a descansar ala no viene no vale aquí está el miniboss más difícil del juego otra vez sí como el otro ya venga no no esto es de verdad anda hombre a tu casa y además tiene dos batras y es bastante complicado pero descubrí una manera no voy a hablar con ella porque empezará el combate pero lo que nos dice es como bueno vamos a hablar sí pero porque llora porque estoy triste porque es tan triste porque se acuza que no sabemos quién es no sabe dónde está le dejó lo abandonó o algo y dice que nunca le responde y nadie me dice dónde está y le decimos que si le decimos que no lo sabemos o si nos callamos da igual dice que mentimos y nos matará te deja mucha lección otra vez el diálogo pero vamos a salir corriendo para no hacer las dos fases y si volvemos a descansar claro como es un NPC no podemos activar el combate hasta que hablemos con ella ni hacerle el golpe mortal pero ahora verás a ver si vienes detrás y saltas bueno no ha salido da igual me encanta porque nos montan las películas que nunca salen y no sabemos qué querías hacer realmente pues se activa bueno como que le puedes dar no sé lo vi vale se llama orin de agua esta ojo espectacular el nombre orin de agua me gustaría que fuera un boss solo por poderlo poner en en la descripción del vídeo venga orin uff se va desapareciendo tío vale es muy difícil esta si que es jodida no la ha dado porque ahí no se le puedes dar no se lo conseguimos no se lo conseguimos si a ver vale la primera fase está hecha creo que se puede hacer le hemos quitado mucha vida oj 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 por oj No hay No, es que sea tan invisible No es A ver si podemos No Ay Ay, vale, bien, ya está A un golpe me he quedado Vaya tela Bueno, se hizo Y ya iremos al boss y terminaremos Vale, bien Eh, nos debería dar No está mal, eh Si también te lo cargas ahora Joder Vaya vídeo Productivo Ah, vale, ahora Tenemos un Estus pero no iremos porque tardamos mucho Pero subiremos ya la vida otra vez Está bastante cerca Si pasas de ella te persigue por aquí Ah, también está este Y aquí está la monja Corrupta Que si llegas aquí mal de daño Y de vida Te va a que aventar Como les pasó a mí Y por eso fue 0-1 Bien Monja corrupta Monja corrupta Lo que pasa es que la bata de postura Bueno, le vuelve a bajar rapidísimo Le baja muy rápido No puedes fallar nada No, como te veo Está muy bien ahí Wow Este boss que te costó mucho la primera vez o que tío No Bueno, al principio sí Porque llegué Sin Fuerza ni vida Luego cuando volví Ya creo que me mató un par de veces Están en un sitio raro Ahí Bien 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 Wow Muy bien No veo nada Ya Y ahora está bajando mucho Ya está Otra vez a empezar Es que es una putada O sea, volver a empezar Todo lo que tenías hecho Casi Bueno, no Pero No, pero Un poco sí No está mal Maldita bruja corrupta Dale, casi Es que es una putada Asquerosa No Ahora Vale Bien Bien Muy bien GG Tío Madre mía Eres el diablo Tío Eres el diablo De De Ashina Y ahora podemos bucear Ah, qué bonito Subimos el ataque Has adquirido esa facultad De poder bucear ahora Eh, sí Que también será necesario Para avanzar en el En el juego O es O realmente no lo es No, sí que lo es Vale, vale Y Entramos aquí Conseguimos el otro objeto Que necesitamos Para avanzar Ah Es una piedra Y ya estará Muy bien Hostia Pues oye Ya te digo Muy productivo El día de hoy Mua de Dios No has parado de matar Pues aquí lo dejamos Muy bien Viero Pues ala Adiós amigo Adiós